¿Qué voy a deciros de los dioses dormidos? Que lo he escrito con mucho cariño, que es un libro que tiene muchas historias dentro de las historias. Se habla de las cajas chinas, es mentira. Las cajas chinas son las cajas indias, porque fueron los indios los que inventaron el sistema de un cuento dentro de otro cuento, dentro de otro cuento. Y así ha sido su traducción. No es que este libro sea así, pero lo que sí sucede es que dentro de la trama hay también elementos en que cada personaje, de alguna manera, nos cuenta algún momento de su vida que nos hace conocerlo mejor, que nos lo hace más cercano y que nos lo hace más conmovedor, o por lo menos eso es lo que yo he intentado. O sea, que no son historias como para que te distraigan de la trama principal, pero que sí tienen un elemento de belleza añadido. Como muy bien ha dicho Irene, he procurado no cargar las cintas en las descripciones ambientales. He procurado que los mismos diálogos, que la novela tiene muchos, tiene más diálogo que descripción, sean los que nos cuenten cómo es realmente la vida de estos personajes ambientados en una India antigua, antigua, de época imprecisa, en un reino hindú. Y lo he hecho para que la lectura sea fácil. Sé que el momento actual no es como hace siglos, en donde la gente tenía muchas tardes de aburrimiento, en donde estar encerrado en su casa, y no podía estar leyendo horas y horas. La vida de hoy no es así. Todos queremos una lectura más ágil, más rápida. Lo he intentado. A lo mejor he tenido alguna duda de que el libro me estaba resultando un poco... Se habla de espiritualidad y de cómo realmente, hasta qué punto, la espiritualidad, el ascetismo, es bueno para el hombre, o hasta qué punto la estratificación, o no diré las iglesias, pero sí la organización jerárquica de las personas que ostentan esos cargos, puede realmente ser un mal para el pueblo. Y, sobre todo, también el choque, ese eterno conflicto entre la fe y la razón. ¿No? Entre un poco la persona que intenta hacer algo nuevo y la persona que quiere seguir haciendo lo que se ha hecho siempre porque la tradición es sacrosanta. Sí, mi personaje preferido es Aksai, que es el ministro, al que la gente le dicen esta persona es un ateo, es un descreído, es un materialista. No lo es. No lo es en el fondo. Lo que pasa es que tiene una visión mucho más racional de la vida y choca, pues, con las supersticiones de las que todos los pueblos, la India también, están lamentablemente plagados, e intenta hacer realmente algo nuevo. Y un elemento también que me parece curioso de destacar es la transformación de la personalidad. Ningún personaje acaba la novela como la empezó. Todos pasan por una catarsis. Todos empiezan en algo y acaban a lo mejor en todo lo contrario. Podemos ver caminos que se cruzan. Podemos ver la persona que mal, del mal al bien, o del bien al mal, del materialismo al espiritualismo, o viceversa. Vemos a los personajes cambiar por una serie de sucesos que no están en su mano. y creo que la novela hace un poco reflexionar sobre el control que el hombre tiene sobre el mundo, que es muy poco. Realmente muy poco puedes hacer por cambiar lo exterior. Si tenemos alguna enseñanza, y aquí me pongo ya un poco moralizante para acabar, es que realmente es muy difícil cambiar lo exterior y es más difícil a lo mejor cambiar lo interior, cambiar sin lo mismo, pero es mucho más necesario. Pocas cosas del mundo podemos mejorar, pero sí podemos mejorar nosotros mismos, cambiar nuestra mente, ver las cosas de otra manera y a lo mejor si este libro ayuda a que veamos el mundo de una manera un poquito más amplia o que tengamos un conocimiento de otra cultura que nos puede aportar alguna cosa, pues creo que mi esfuerzo habrá estado interesante. Y nada más. Muchas gracias.